Hola, soy Pala, soy compositor que vengo de Colombia, ahora vivo en Buenos Aires, y estoy presentando el que es mi cuarto álbum con Solista Palabras y el que se ha convertido en el curso. Socios Ociosos fue el último álbum que hice en Colombia desde el de acá en Argentina, y es un ejercicio lúdico de escritura a cuatro manos, esos en los que hubiera jurado que jamás me iba a embarcar, porque soy un trabajador solitario, así que un obsesivo de trabajo profesional, pero encontré un amor musical, pasional, con un gran amigo Andrés Correa, se llama el compositor también, bogotano, y lo que empecé siendo un juego de ejercicio de escritura de sometos inicialmente, terminó siendo un álbum de 11 composiciones que compusimos casi que como cada vez que hicimos línea por línea entre los dos, y la excepción de dos canciones de esa álbum que es un texto mío musicalero, y el resto son canciones que compuestas 50% entre los dos, eso es socio Ociosos. Hay dos cosas a la realidad, que tienen que ver con la palabra, sí, soy como un compulsivo ahí en mi relación con el texto, y siempre me preocupa más al final del tema que el texto diga exactamente lo que pensaba decir, no ha quedado en el precio de tener un segundo lugar a la música, pero sí, ahí soy más compulsivo en el conjunto de la extensión musical. Y lo otro, con respecto a los leyes de las canciones, yo no creo realmente en lo de la extensión, y en ese sentido pienso más que la creación tiene que ser un ejercicio de producir y desechar, producir y desechar, y al final mantengas el cesto de la basura lleno de cosas, habrá dos o tres canciones o sonetos, cosas publicables y un criterio que realmente es el que prima. Por eso yo no creo que un compositor como el que se sienta a esperar que la música de la herida carecería de todo mérito, si fuera así. Yo estaba en Colombia terminando las canciones de ese álbum, Juan Esteban Mález acababa de liderar de producir un tírategérico, y encontró a muchos ángeles, y José Lópera, el que era el baterista de Mález en ese entonces me dice, mira, que buen tipo es Tom, se mueve porque no es en Colombia, ya me dio esos dos datos y le dije, no tengo nada que perder, le dije, no voy a invitar a que trabaje en el ámbito. Claro, se cago en la risa igual porque todo el mundo va a apoyar sobre el que ha hecho una buena. Yo escribo mi trabajo, no me conoces, no me conoces no solo vos, sino que no me conocen ahí. Así es mi primer álbum, no tengo dinero además, porque no hay ni economía, yo te pago los tiquetes, te pago los tiquetes, te pongo un estudio full y muy bien trabajemos. Y el equipo me responde y me dice, bueno, mandame las maquetas que yo voy a ir, los vemos, se las envío, y me dice, listo, adelante, voy esta semana a mezclar Airbnb a Londres y estoy en Colombia, y estuvimos trabajando juntos, alucinante. Ahora que pienso en la perspectiva, hubiera guardado esa carta para los árboles más adelante, suelo ser muy poco condescendiente con mis trabajos y aunque quiero mucho ese árbol, creo que, por supuesto, yo estaba a la altura de todo gusto, pero fue un ejercicio parecioso por haberme sentado con él a trabajar. Yo salí de la preparatoria de vacilorato con estudiante en Colombia, siendo como el gran promedio de los estudiantes de vacilorato, en un nivel de pelotudes máximo, sin saber qué iba a hacer con mi vida, pero yo hacía mucha música, estaba muy pequeño, pero jamás la consideré como una profesión. Y empecé a estudiar Airbnb, siempre he sido familiar con muchas historias, en mi caso no, entonces estudiar Airbnb, tranquilo, faltándome dos años para recibirme, me dijo que casi no iba a ser, y que era un músico, por supuesto, ya dije, es una tontería no graduarme, terminé, y cuando terminé, bueno, fui a La Habana, en tres años estudiaba música, y fue como una perfecta ruptura, como una bizarra ideal, que me permitió regresar a Colombia ya, después de que todos, excepto mi familia, no querían olvidar que soy de ellos, y ellos siguen presionando con eso, pero ya regresé como músico, y fue la única forma de romper, con eso, y estuvo muy bueno. Mirá, ahorita, aquí estamos hablando de los tatuajes, me decían que me iba a hacer un tatuaje, yo no sabía dónde ir a hacer, pero ya sé qué es, es una rosa de los vientos, la cruzan a los marineros, con mis cinco lugares en el mundo, son el norte, La Habana, sur Buenos Aires, al oeste, perdón, el norte de Madrid, al oeste de La Habana, al este de Nueva Guinea, al sur de Buenos Aires, y el centro de esta Bogotá. Esas son mis amores, que a mí es que fueron amores a primera vista, desde la primera vez que estuve ahí, para unas cosas diversas, pero simplemente es un elemento común, en la gente, en la gente. Ahí encontré personas que tienen una visión de la vida, no es muy peculiar, no, quiere ser que no te llevas un tatuaje comprado, pero ahí, yo me sentí como en casa, desde la primera vez que estuve, con sus papeles, y en Buenos Aires, a la hora que estuve ahí, me acordé, y en La Habana cuando viví, me lo he ido, me 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 he ido. Mira, hay un elemento racional, muy concreto, que tiene que ver con el trabajo, con una propuesta laboral, por parte de Alejandro Baela, y de su música, pero eso no fue el tema, realmente. Yo le había ido a salir varias veces a trabajar, a mezclar los discos, a esterizarlos, vine de turismo muchas veces, y ese amor a primera vista, me hizo sentir desde la primera vez que vine. Así que cuando se combinaron las dos cosas, yo he tenido que pensar mucho, yo soy un nómada, por definición, y en Buenos Aires está, porque si no, aparte de eso, y hoy estamos descubriendo las actividades, y te digo que la mayoría no se queda mal, que algo no pasa por el tiempo en México, y por Buenos Aires, por ahí pasa. Así que, está muy bien, creo que no había que pensarlo mucho. Hay días en que mi país, me encanta, pero creo que vino una relación de amor, odio con mi país, que creo que no es más que un amor valorido, y nunca creí que un favor grande a mi país lo que hacía, adunándolo, pensando que iba en ningún lugar del mundo, si no todo el mundo, o sin ninguna posición crítica, para que yo espero estar en su nueva emoción. Me muero de amor con mi país, me muero, pero creo que esa forma de traducir eso diciendo, hay cosas que son hiperdemales, ojo, en el escenario actual, para decirlo. Pero hay días en los que no, hay días en los que me levanto diciendo, me quiero irte aquí. Igual eso me pasa en todas partes, y podría aplicarse. Hay días, quizás, hay una mierda, y hay otros que no. Hicimos una pequeña presentación, a finales del año pasado, y vamos a firmar en el proceso de agresión, que está en mitad de año. Hay unos shows en Notorious, para abrirnos, para las fechas. Vamos a estar en los grupales, en septiembre, en palermo, y ese trato. Y espero que sea como un truchazo, además de lo que se viene, para la vida que esperamos tenerlo, antes de que termine este año. Hola, yo soy Para, quiero dejarle un saludo muy grande para la gente de Chile, y ayudarnos a hacer un nuevo canal. Chao.